¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es que os traigo unas partiditas con Nita Y lo que vamos a hacer hoy es intentar subir a Nita a 600 copas Nita es uno de los brawlers que más me gustan a mí Y creo que puede quedar un vídeo chulo, así que vamos allá Además la tengo maxeada y nos quedan... En tres partiditas nos la podemos subir, a ver si podemos Bueno, quería comentaros una cosa que os dije ayer Que iba a subir un torneo de Brawl Stars Que al final no hemos podido jugarlo porque nos descalificaron Porque el otro equipo no nos invitaba o algo raro, no sé qué pasó Y nos descalificaron a los dos equipos Pero tranquilos, porque mañana voy a subir un vídeo del torneito este Para conseguir a Selly Futbolista con un par de amigos Y a ver si se nos da bien el torneito Yo creo que podemos jugarlo bien, pero va a ser difícil ganar nueve victorias Y aparte no sabemos cuántas derrotas puedes tener Porque si tenemos cinco derrotas para perder, igual sí que lo sacamos Pero si tenemos tres, dudo que lo hagamos Pero bueno, vais a tener vídeo, va a estar muy interesante Y ojalá que le ganemos el torneito Así que nada, pues aquí vamos con la partida Que ya tenemos siete cajas por la cara Aquí hablando, hemos conseguido siete cajas Vale, vamos a dejar al rico Un poco Vamos a hacer que... A ver, la Selly está... Madre mía, le va el... El Darryl ahí, chaval Qué pesa es el rico, eh Es que jode mucho el ricochete Esta partida no pinta mal, eh Esta partida no pinta nada mal Ocho cajas A quinientas setenta y pico copas Ocho cajas que tenemos No está nada mal Vale, también quería deciros una cosa más Que, bueno, que os quería decir que Tengo pensado subir algún reto así Haciéndolo en Brawl Stars Pero tengo varios y no sé cuál hacer Entonces si me ponéis por los comentarios Cuál queréis que haga Tipo, cuántos Brawlers puedo matar en este tiempo O matando a no sé cuántos Brawlers con este O máximo de cajas que puedes conseguir en una partida Cosas así Pues decidme por los comentarios Qué tipo de reto queréis que suba Y lo subiremos Lo subiré yo Y si cargo oso, tengo la partida Yo creo que si cargo oso, tengo la partida Tenemos oso Y la partida es nuestra Perfecto, chavales Primera partidita ganada GG Así que vamos a por la Próxima partida Madre mía Molaría no perder ninguna Y subir a Anita del tirón Vale, tenemos aquí dos cajitas ya Perfecto Anita es un Brawler Que aunque lo tengas alto Yo lo tengo maxeado Tengo que meterle seis tiros a las cajas Para coger las fichas O sea que Pero luego En cuanto coges Unas cuantas cajas Anita Quita bastante Tiene ataques rápidos El oso Es de mis Brawlers favoritos Porque es muy Es muy completa Mira, aquí tiramos el oso Que no sé si lo hemos hecho bien Pero bueno No importa Tengo la La estelar De que cada vez que Doy yo un golpe Le cura 500 a mi oso Y cada vez que mi oso Da un golpe Me cura 500 Así que está bastante chetada Las dos Me parece que están bien Pero la otra todavía no me ha tocado Así que Por ahora uso esta Y cuando me toque la otra Depende para qué modo Y para qué mapa Pues usaré las diferentes Porque ya digo Las dos me gustan ¿Lo ves? Le estoy dando vida a mi oso Y ahora Cuando mi oso dé un golpe Me va a dar vida a mí Vale A este car No, mierda Chavales No sé si hemos quedado Primeros o segundos Terceros ¿Cómo que terceros? ¿Quedaba otro por ahí Que se ha muerto También a la vez? Bueno, no sé Hemos quedado terceros Seis copas No está mal Yo creo que No sé qué ha pasado Pero No está mal Seis copitas Vale Un primo Que Si me lo hace bien Me puede matar Pero prefiere dejarme las cajas Así que yo No se lo voy a discutir Vamos a pillar también esta Así ya tenemos dos Vale, vale, vale Mierda Hay un spike ahí No le había visto Ni nos la Nos la cuesta Mira, spike Es el único legendario Que me falta Y la verdad es que Me hubiese gustado Tenerlo antes que Sandy Y que creo En plan León fue mi primero Y estoy contento Con que León haya sido mi primo Pero Spike Yo creo que debería haber sido Yo hubiese querido Que fuera mi segundo Me tienen súper encerrado Me tienen todo encerrado Me tienen súper encerrado No salgo de esta Si el león no se pira Hacemos team No team Pero nos ponemos un poquito de acuerdo No salimos ninguno Nada, ahí nos matan Ahí chavales No puedo hacer nada Se han puesto El spike y el león Por la cara En contra mía No entiendo por qué Pero bueno No importa Vamos a darle otra Y ya está Vale Quería deciros una cosa Y es que tengo pensado Más adelante Subir algún otro juego Que nos habrá gustado Tipo Tenía pensado Subir Rainbow Porque ahora estoy jugando mucho Y también Algo de GTA O de Fortnite Lo que vosotros queráis Me podéis decir Que queréis que suba también En los comentarios Pero por ahora no Porque por ahora estoy grabando Pues con una aplicación del móvil Que se llama Do Recorder Muchos la conoceréis Pero más adelante Empezaré a grabar Con un PC Que tengo Y todavía no estoy grabando con él Y así voy a poder grabar Bien la Play Para que la veáis bien Y algún directo Pues seguro que haré Algún directito Así de Rainbow Con amigos Y eso Echándonos algunas Casuals O igualadas Que no soy muy bueno Porque el Rainbow Me lo he pillado hace poco Pero ya puedo jugar Igualadas Así que va a estar bien Cuando suba Pero por ahora Hasta dentro de un tiempo Vais a tener Progresar en el canal Así que darle apoyo A los vídeos Que darle like Suscribiros Que me ayudáis Mazo Porque estoy empezando Y así veo Que os gustan los vídeos Y sigo subiendo Más Y mejor contenido Así que Está en vuestras manos Vale Bueno ya Como mínimo Quedamos cuartos Que está bien Vale 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 Me lo haría hasta Quedar primeros Para nivelar un poco Las que hemos perdido Antes o segundos Para que ya estemos A una o dos partidas Ya para que el vídeo No se haga muy largo Que yo sé que Que yo también veo Youtube Y a mí no me gusta Que los vídeos Sean largos Así que Yo les intento Hacer todos los cortos Posibles Espero que esté bien El vídeo Y tenga buen contenido Y pues os guste Porque yo vengo aquí Pues a entretener O sea que os gusten Los vídeos Porque Pues porque Me gusta subir vídeos Y compartir Lo que hago con vosotros Información Y la vamos a ganar Chavales Ha sido un poco rata Todo hay que decirlo Porque no he hecho Nada en la partida Y está esperando Un poco a ella Que se pegaran Y les he matado Pero La he ganado Y aquí todo vale Así que Vamos a ver Si podemos ir A por la última partida Si quedamos Con que quedemos terceros Es la última partida Que nos echamos Así que vamos a ver Si podemos Hacerlo Vale Quiero hacer team No voy a hacer team No voy a hacer team Porque Luego me la líe La pava O sea Yo sé Ya lo sé Que tú luego No vas a hacer team Y tampoco voy a hacer team Porque a mí no me gusta Nunca hacer team Que me parece Un poco de guarro O sea Yo Entre comillas Hago team Cuando No sé Cuando hay tres brawls Imagínate Tres brawls En los que entro yo Y Yo que sé Un primo Y yo soy barley Y otro es Yo que sé Rico Pues ahí sí que No es que hagas team Pero te pones un poco De acuerdo Para hacerle un poco Más de Spam Al primo Porque se supone Que os puede matar A los dos Y bueno Es como que te alias Un poco Pero no me gusta Hacer team La pampio Es que A mí también me encanta La pampio Es muy pesada Vale Todavía quedan ocho Una barbaridad O sea Como si nota Cuando ya tienes copas Así medianamente altas Porque yo no me considero bueno Ni que tengo copas Muy altas Pero si nota mazo Pues Como aguanta la gente Vale El darril Se creía Que me iba a matar Pero es que Tengo oso Tengo oso Y Y ha pillado El darril Bueno Se ha confiado un poco Y ha pillado Aquí no sé Si hay gente Creo que sí Había un bull Vale El bull Es que está muerto Porque Está muertísimo Le matamos Y perfecto Otro darril Que bueno Voy a echar unos Aquí Y eso Vale El darril Otro Otro que se ha confiado Un poco Y al final Pues mi oso Le mata Tengo todos Así que Y ganamos Y ganamos la partida Chavales Vaya vídeo Vaya vídeo Que ha quedado Nos la hemos sacado Con nita Todo hay que decirlo Y hemos subido A las 600 Cobas Bueno Hemos cumplido Lo que os había dicho Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dar like Y suscribiros Y activar la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De mis vídeos Y hasta el próximo vídeo Chavales ¿Ves?